Bien, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a la organización y al Cabildo Tenerife por su invitación a este congreso, a IWAYS Canarias. IWAYS Canarias es la única y primera planta de tratamiento de aparatos electroelectrónicos que existe en Canarias, en la comunidad autónoma de Canarias. Nace en el año... estamos situados en el complejo ambiental de Tenerife, en el municipio de Arico. Nace en el año 2006 con la idea de materializar un negocio que aunara los tres pilares del desarrollo sostenible. Esto es el económico, el social y el ambiental. Y también con la idea de generar una industria que favoreciese el final del ciclo de vida de estos residuos. Es, por tanto, IWAYS Canarias una industria de logística inversa, en donde a partir de residuos que para nosotros son recursos, obtenemos materias primas de primera calidad. En nuestra corta historia ha habido bastantes hitos importantes, ¿no? El primero, como cualquier persona física o jurídica, es su nacimiento, ¿no? Eso es un hito histórico. Pero, sobre todo en el año 2008, para nosotros fue un punto de inflexión porque potenció la idea inicial que teníamos de modelo de negocio basada en estos tres pilares del desarrollo sostenible. Y fue que fuimos los adjudicatarios de una concesión de suelo público para uso privado a través de un concurso que potenció, que impulsó el Cabildo Insular de Tenerife, en el cual, para conseguirlo, tenías que conseguir una serie de requisitos que versaban sobre estos tres pilares del desarrollo sostenible. Tenías que tener la tecnología más avanzada disponible, invertir en I+, D+, I. Y se valoraba mucho, tenías que crear empleo, pero se valoraba mucho empleo de personas en colectivo de exclusión social o discapacidad. Y, por supuesto, tenía que tener un impacto ambiental positivo. Se consiguió y la verdad que para nosotros fue importantísimo porque hoy es donde está ubicada nuestra industria y nuestra planta. Y por eso estamos donde estamos. Bueno, en el año 2010 se consiguió la financiación y comenzamos la producción de la planta de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Y en el año 2012 conseguimos ponerla en marcha y empezamos a producir. Y no quiero dejar de hablar del último punto, que es lo que nosotros llamamos la segunda fase del proyecto I-Waste, que es la puesta en marcha de una planta de tratamiento y reconversión de gases refrigerantes. Esta planta es importante porque es un ejemplo de sinergia positiva entre la iniciativa privada y las administraciones públicas. Fruto de que es la primera planta que hay en España y la primera de Europa que como combustible usa el biogás del vertedero. Creo que estas concurrencias y sinergias positivas en dos agentes tan importantes, dos agentes económicos y sociales tan importantes como son las administraciones públicas y la iniciativa privada debería darse con mayor frecuencia. Pero bueno, todo esto no sería posible si nuestros protagonistas no, que son los residuos. ¿Dónde conseguimos nosotros? ¿Dónde se originan los residuos? Básicamente en cuatro lugares, los puntos limpios, los ayuntamientos, los distribuidores, que con la nueva legislación, con el nuevo Real Decreto, cobran una importancia y un papel protagonista en la captación de estos residuos para su posterior traslado a planta final. Y otros gestores que son empresarios y profesionales que han estado muchos años en el sector y que por las nuevas legislaciones ya no pueden reciclar todo tipo de residuos, como es lógico, pero que sí cobran un papel importante y que son fundamentales para la correcta captación de los residuos. Y su posterior traslado a planta final. Bueno, lo que comentaba antes, el modelo de negocio. ¿Qué ha pasado desde que nosotros nacimos hasta ahora en Iguay, Canarias? El pilar ambiental, pues hasta el momento hemos reciclado, hemos tratado más de 25.000 toneladas de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos. Somos una entidad canaria que tiene certificada y cuantificada su huella de carbono. Tenemos la suerte de que el Ministerio del Gobierno de España, el Ministerio del Medio Ambiente, nos compra el carbono, ¿no? Y somos un suminio de carbono y reducimos anualmente el equivalente a 480.000 toneladas de CO2. El porcentaje y ratio de descontaminación de los elementos nocivos que tienen los aparatos eléctricos y electrónicos es de un 99,8% fruto de las tecnologías avanzadas de las que disponemos y de donde hemos invertido. Todo esto tiene lugar por un proceso productivo, pero nuestro ADN es que, y para llegar a la circularidad de lo que es la economía y la sostenibilidad, utilizamos este proceso productivo, el 100% de energías renovables, convirtiéndonos entonces en una minería urbana del siglo XXI. En cuanto al pilar social, actualmente generamos 32 puestos de trabajo directos y más de 50 puestos de trabajo indirectos. El 80% de nuestra plantilla tiene una contratación indefinida y el 40% de nuestros compañeros proceden de colectivos de exclusión social o discapacidad. A partir de ahí, aparte de eso, colaboramos de manera estrecha con Proyecto de Educación Ambiental, tanto es así que cada año recibimos del orden de 30.000 visitas de numerosos sectores, pero de numerosos sectores, de numerosos colectivos. El grueso de esas visitas son los colectivos escolares, pero también mayores, asociaciones de vecinos, estudiantes, universitarios, y todo aquel que tenga necesidad y tenga curiosidad por saber cómo se gestiona y cómo se descontamina un residuo de apartado eléctrico electrónico, pues las puertas de nuestra industria y nuestra planta están abiertas. Para ello, contamos con un aula medioambiental que está específicamente preparada para eso y tenemos un circuito guiado desde donde en un mirador se ve cómo se realiza nuestro proceso productivo in situ. El pilar económico se fundamenta en 9 millones de inversión, todo este proyecto se genera en 9 millones de inversión, que genera actualmente en torno a 4 millones de cifras anuales de negocios. Estas fuentes de ingresos provienen de dos partes. El 40% de la aportación monetaria que los productores, fruto de su cuota de responsabilidad y de la ley de legislación vigente, nos dan en función a los electrodomésticos nuevos que introducen en el mercado anualmente y el 60% restante proviene de las materias primas que obtenemos de nuestro proceso productivo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que cada vez el peso específico de la venta de la materia prima prepondere frente a los servicios de contaminación, porque eso significaría que cada año se recogen más residuos de aparatos eléctricos electrónicos, mejorando el ratio de recogida selectiva, y que por lo tanto al productor y por ende al ciudadano cada vez le cuesta menos reciclar y gestionar un residuo de aparatos eléctricos electrónicos, que es donde tiene que llegar cualquier sociedad. ¿Qué más decirles? Bueno, pues nosotros apostamos por la mejora continua, nos certificamos desde el punto de vista de calidad ambiental y de seguridad laboral, estas certificaciones las renovamos anualmente, y apostamos incondicionalmente por la transferencia del conocimiento con universidades y centros de investigación. De hecho, actualmente tenemos varios proyectos en camino e investigándose, como uno tiene protagonista el vidrio, otro tiene protagonista la obtención de hormigón a través de materiales reciclados, y por ejemplo la espuma de poliuretano, que es la espuma que tienen los frigoríficos, que para nosotros en un principio y en nuestro business plan era un coste de producción actualmente podemos decir que se comercializa como sustituto de la cepiolita como absorbente en la industria, no solamente aquí en Canarias, sino también en península e incluso en el extranjero. ¿Qué más es comentarles? Bueno, a lo largo de nuestra historia hemos tenido la suerte, que estamos muy orgullosos de recibir numerosos premios, pero estamos conscientes de que estos premios se deben al conjunto de todos los agentes económicos que confluyen en el sector, y lo único que nos obliga es a seguir trabajando con humildad, con responsabilidad, para ser merecedores de esta confianza y esta generosidad que nos han reportado estas entidades, máxime, con la cantidad de proyectos buenos e importantes y necesarios que se producen en Canarias y en el resto de España. Solo me queda despedirme agradeciéndole su atención y esperando que en este congreso maravilloso, la idea de una economía sostenible, una sociedad sostenible y circular se nos potencia en nuestras mentes, porque yo creo que no es importante solamente para Igués Canarias o para el resto de compañías que aquí estamos representadas, sino para el planeta en general. Muchas gracias y buenas tardes.